de la mañana, seguimos en vivo con las noticias Caracol del Día, íbamos a Medellín, en donde un estudio de la Universidad de los Andes reveló que las cinco torres del conjunto residencial Space que quedan después de que se cayera la sexta, van a tener que ser demolidas. Juan Pablo López tiene la información. Juan, ¿cómo va a ser el proceso y sobre todo qué opciones le están dando a la gente que vivía en estas cinco torres? ¿Dónde están ellos hoy en día? Todo eso, adelante. Mire, el proceso va a ser muy sencillo, Vanessa, la primera semana de febrero se tiene estipulado que caiga la torre número cinco, la fase número cinco de Space, sin embargo, con esta decisión de la alcaldía de Medellín y del Comité Municipal de Riesgo ya se tiene que definir antes de un mes cuál será la fecha de la implosión de las siguientes torres, todo el conjunto residencial se tiene que venir abajo y eso será una decisión que tendrá que tomar la constructora porque son ellos los responsables de hacer el pago de la implosión, que es bastante costoso además. Lo que tiene que ver con los afectados, ellos están en algunas casas de familiares, de amigos, hay un subsidio de arrendamiento que le está dando la constructora, sin embargo, no es suficiente y el dolor y emocionalmente lo que produce ver caer las torres, lo que significó su sueño por muchos años, pues es bastante grande. Les tenemos un informe sobre las decisiones técnicas conforme al estudio de la Universidad de los Andes y las decisiones de la Alcaldía de Medellín. En la primera fase del estudio realizado por la Universidad de los Andes, se detectaron graves problemas en la estructura de las cinco edificaciones del conjunto Space que se mantienen en pie. El proyecto del edificio Space no cumple con requisitos básicos de la norma NSR 98 y por lo tanto presenta una serie de eficiencias en sus condiciones estructurales y de sismo resistencia con respecto a la referencia que constituye dicha norma. Según la investigación, las cinco fases no son aptas para volver a ser habitadas. Es preciso señalar que la parte de la edificación que se mantiene en pie presenta en la actualidad un alto riesgo de colapso. Por esta razón, el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres de Medellín ordenó demoler por completo las cinco fases que todavía conforman la estructura del Space. Confirmar y ordenar la evacuación definitiva del edificio Space. Y dos, ordenar la demolición del edificio Space. La decisión tuvo el consentimiento del Ministerio de Vivienda. Que el Ministerio de Vivienda respalda la decisión administrativa de la Alcaldía de Medellín, atendiendo que no se cumplieron con las normas sismo resistentes, tanto en el diseño como en la construcción. Los constructores no se han referido públicamente al estudio técnico. En Medellín, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Recuerdan ustedes que la tragedia del Space fue el 12 de octubre, sábado, a las 8 de la noche. Desde ahí comenzó todo un calvario para los afectados que fueron evacuados inmediatamente. Ayer, cuando se dieron cuenta de la decisión de la Alcaldía de Medellín, de la Universidad de los Andes y además del Ministerio de Vivienda, varios habitantes y varios afectados que fueron evacuados, llegaron hasta acá, hasta el edificio Space. Diana Pérez acompañó a una de esas familias. Ella es Space, la nueva mascota de la familia Calderón Restrepo. Con ese nombre, recuerdan el apartamento que perdieron en el conjunto Space, que pronto será demolido. Al conocer la orden de las autoridades, quisieron volver al sitio. Y lo primero que dijimos, vámonos a ver a Space otra vez, aquí estamos parados, como recordando todo eso con mucha nostalgia. Mira que aún estamos aquí, porque no solo es una estructura, sino solo nacimientos de familia que no lo derribaron de un momento a otro. La familia Calderón Restrepo se pasó a vivir en arriendo a una casa. Sus hijos no soportan vivir en otro edificio. Hay un trauma bien marcado con ellos, entonces vamos a ir a ver a un primer piso, porque cambiar todo otra vez. Por el momento, esta familia espera que la constructora repare todos los daños económicos y psicológicos que causó esta tragedia. Lo que sigue ahora es determinar la fecha exacta de la implosión de la torre número 5 y además de la implosión de las otras cuatro torres. Lo que sigue también es que las personas afectadas están pidiendo una reparación económica. No quieren además, porque fueron evacuados dos edificios más aparte de Space, estamos hablando de Asensi y de Continental Towers, no quieren los afectados recibir una repotenciación del edificio, que también es otra de las opciones de la constructora, sino que más bien se haga una reparación económica total, Vanessa. Juan, ¿qué es una repotenciación? Perdón que le pregunte. Mire, la constructora tiene la opción de hacer un procedimiento que es bastante costoso y que esto puede inclusive superar los costos de la implosión o de la demolición de los edificios. Lo que pueden hacer es repotenciar o darle como una inyección de concreto. Técnicamente, no conozco los términos, pero sí se puede hacer una modificación en la estructura del edificio, esto para que se vuelva habitable. Eso es lo que no quieren los habitantes y lo que han determinado que dicen que definitivamente no le aceptarán a la constructora, sino una reparación económica definitiva y quieren que esos sueños que ellos pusieron alguna vez en sus apartamentos, pues que se vayan a otro lado, que no se queden ni en Asensi, ni en Continental Towers y mucho menos en Space. Muchas gracias, Juan Pablo. Algunos dicen que sus apartamentos valen hasta 350 millones de pesos.